Caramelo Bambino soy caramelo sabroso pa tu boca Carramba negra tú lo tienes vivo el chon Evo, chon mame Caramelo, caramelo, caramelo que yo Oye Caramelo, 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 lo que yo Oye Caramelo, caramelo Bambino soy caramelo Sabroso pa tu boca Caramba negra tú lo tienes vivo el Oh, yeah Caramelo Quilla El Dillán Le traigó Caramelo Quilla Para checo le fa caramelo Caramelo Quilla Oh, yeah Caramelo Quilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!